en esta serie de artistas asesinados hemos visto que la gran mayoría de ellos han sido privados de su vida por el crimen organizado y en este caso también lo fue pero de una manera distinta pues Facundo solo estuvo en el lugar y momento equivocado Facundo Cabral fue un cantautor, poeta y filósofo argentino quien increíblemente había sido analfabeta hasta los 14 años acababa de cumplir 74 cuando fue una presentación el 8 de julio de 2011 y su vida terminaría luego de dos impactos en el cráneo y uno en el pecho provenientes de dos camionetas que emboscaron su vehículo los fans del cantautor no daban cabida sobre lo que acababa de pasar pues Facundo era visto socialmente como una buena persona e incluso era embajador de la buena voluntad de la UNESCO que compartía con la ganadora del premio Nobel Rigoberta Menchú y justamente ella se dirigió a las cámaras al saber del deceso de Facundo hoy estamos repudiando un crimen más que enlutece a Guatemala y yo no dejo de pensar que él fue asesinado por sus ideales porque no hay ninguna razón por la que él tenía que ser asesinado aquí en Guatemala tiempo después de su muerte salió una versión completa de los hechos y ahora te narraré lo que pasó aquella trágica noche Facundo llega al hotel para dormir luego de su presentación y en el lobby se encontraba Henry Fariñas quien había contratado al cantautor para esa noche recuerda bien este nombre pues él fue indirectamente el causante del deceso de Facundo afuera del hotel sin que nadie se diera cuenta se encontraban unas camionetas observando quién salía del hotel a las 5 de la mañana Facundo junto a Henry y su equipo salieron del lugar bajo la lluvia pero apenas habían avanzado unos metros cuando dos camionetas le cerraron el paso de ellas bajaron dos hombres y abrieron fuego hacia el vehículo donde lamentablemente Facundo se encontraba pero por qué arremetieron en contra de esa camioneta pues pasa y resulta que junto a Facundo estaba Henry quien era el objetivo de este atentado Henry era en secreto narcotraficante y un día el costarricense Alejandro Jiménez le ofreció un negocio para lavar dinero pero él no aceptó y se quedó con una mercancía que era del terrible Joaquín el Chapo Guzmán Alejandro dio entonces la orden de que fuera eliminado pero en este ajuste de cuentas Facundo fue ejecutado Alejandro y los cuatro hombres responsables fueron sentenciados a 50 años de prisión mientras Henry cumple una sentencia de 18 años por narcotráfico la admiración por Facundo se ve reflejado en todas las personas que aún hoy a más de 10 años después de su muerte se siguen manifestando y hasta aquí este video yo soy Mr. Kral y recuerda que nunca estás solo siempre hay alguien detrás de ti observando a más de 10 años a más de 11 años Gracias por ver el video